Porque tú, ahora eres parte de mí, eres mi luz y lo mejor que sentí Sabes tú, en lo que me convertí en un loco y un adicto por ti Porque tú, ahora eres parte de mí, eres mi luz y lo mejor que sentí Sabes tú, en lo que me convertí en un loco y un adicto por ti Te invito a caminar conmigo por mi vecindario, te llevo a un lugar solitario Yo quiero estar contigo a diario, tocarte es algo necesario En tu cuerpo he dejado mis huellas, entre la luna y las estrellas Te haré mía hasta que amanezca, hasta que el sol se nos aparezca Me gusta el aroma que dejas en mi camisa Tú eres la causante de mi sonrisa Yo estaré contigo, no me importa lo que digan Mis ganas de tenerte, ir a buscarte me obligan Rosario, Soledad y María, envuelta en una sabana si mero las quería Porque tú, ahora eres parte de mí, eres mi luz y lo mejor que sentí Sabes tú, en lo que me convertí en un loco y un adicto por ti Porque tú, ahora eres parte de mí, eres mi luz y lo mejor que sentí Sabes tú, en lo que me convertí en un loco y un adicto por ti Directo desde México, hasta Colombia El neto viene en los controles Los de El Sala, camarada La Santa Fe El neto viene en un loco y un adicto por ti